Serás mi bien, serás mi mal Serás quizás mujer fatal Y sin embargo yo te amo cada día más y más Eres perversa, juegas con mi amor Y mis sentidos no entienden razón Porque me besas y después te alejas Y solo confundes a mi corazón Si eres mi bien o eres mi mal Quiero adorarte en forma total Mi corazón ya no entiende razón Este quiere cual eres Ya no lo hagas llorar Serás mi bien, serás mi mal Serás quizás mujer fatal Y sin embargo yo te amo cada día más y más Eres perversa, juegas con mi amor Y mis sentidos no entienden razón Porque me besas y después te alejas Y solo confundes a mi corazón Si eres mi bien o eres mi mal Quiero adorarte en forma total Mi corazón ya no entiende razón Hasta quiere cual eres Ya no lo hagas llorar Música 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 Música